¿Qué es el salario básico? Como viene dándose en los últimos años, en tres o cuatro entregas anuales, este año nosotros hemos solicitado que esa entrega sea en tiempos perentorios. En principio, la solicitud de que sea en una sola entrega ha sido rechazada por la reunión de la Comisión Técnica Salarial. Hemos pasado nosotros a la solicitud de que esto se corporice en el primer semestre. Va a ser difícil que nos movamos de esta posición nosotros. Esto no se está diciendo desde la parte gubernamental. Nosotros necesitamos que este esfuerzo que va a hacer el Gobierno Provincial lo haga a más tardar hasta junio de este año. No que pasen sedimentos para el segundo semestre, porque va a perder efectividad ese traslado de este dinero al salario básico. Paralelamente con esto, nosotros queremos tener informada la opinión pública y a los docentes en particular que hemos convocado a la primera reunión general de Junta Ejecutiva para el miércoles 30 de enero, dentro de 48 horas, en forma conjunta con los delegados departamentales. Va a ser una reunión grande de Junta Ejecutiva Provincial y delegados departamentales, donde vamos a volcar todas las alternativas de esta negociación que tiene continuidad mañana de la Comisión Técnica Salarial. Allí también vamos a hablar del ciclo del Ejecutivo 2013. Vamos a tratar de configurar un plano de acciones tendientes a que nuestros delegados departamentales, a través de las asambleas departamentales con sus delegados de escuela, verifiquen qué tareas se están haciendo en lo que respecta al estado de inicio de las escuelas, que no tenemos conocimiento que se esté realizando en este momento. Y aquí hay un cuello de botella. Mal pueden realizarse estas tareas de refacción de establecimientos educativos. Cuando el gobierno ha decretado, por una parte, la emergencia eléctrica, por otra parte, ha licenciado a todo el personal de la provincia y del municipio durante el mes de enero, este cuello de botella va a generar una situación de conflicto los primeros días de febrero. Por eso nosotros, el 30 de enero, queremos tener el primer panorama a efectos de convocar ya a la Asamblea Provincial Extraordinaria para los primeros días de febrero. Estamos convocando entonces, por lo pronto, solamente a los delegados departamentales y al conjunto de la Junta Ejecutiva Provincial este miércoles a las 8.30 de la mañana.